Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esta clase va a ser 15 minutos. Es súper simple. En principio voy a explicar un poquitito solamente para que tengas variedad por donde sea que vos estés. Tal vez no tenés acceso a unas barras. Vamos a estar trabajando colgado, parada de manos, perro mirando hacia abajo, postura de la diosa y héroe. Esas son nuestras cinco posturas. Entonces, para esto vas a necesitar una pared para hacer la parada de manos y vas a necesitar algo de lo que colgarte. Si colgarte no es una opción a donde vos estás, en realidad me parece que... Lo que más me parece en realidad es que si hay una posibilidad hay que encontrar de la vuelta. Te podés colgar de la puerta, de una puerta cualquiera. Lo que tenés que tener cuidado es que la puerta, mientras más te alejas de la bisagra, mientras más lejos vos te vas de la bisagra, más palanca estás haciendo en la puerta. Entonces, mientras más cerca vos estás de la puerta, menos se multiplica la fuerza. Porque en las palancas, mientras más lejos estás de donde hay un punto de contacto, más se multiplica tu peso o la fuerza que estás creciendo, por más que el peso sea el mismo. Entonces, andate lo más cerca posible de ese punto de contacto, de las bisagras. O si no, podés hacer así. Si hay algo lejos para colgarte, puede ser en un parque, puede ser en cualquier otro lado. Yo voy a hacerte cuenta de que esto es una viga de mi casa. Y voy a pasar un strap de yoga alrededor de esa viga. Imagínate que es una viga. Y de ahí, a mí me gusta darle dos vueltas a la muñeca. Primero seteas una bien seteada y después seteas la otra. Cosa de que no tengas tanta dificultad para vos poder colgarte. Ahora, vamos a estar haciendo colgadas por un minuto. Lo que quiere decir que tenés que poder poner los pies en el piso para regular la cantidad de fuerza que estás ejerciendo en tu cuerpo. Yo me voy a colgar en un lugar en donde puedo tocar el piso. Que es este. Solamente para poder medir. Medir la cantidad de peso. Una de las cosas que nosotros queremos hacer durante toda esta práctica es mantener nuestra calma. Por más que el entrenamiento nosotros lo pensemos como llevarnos a un lugar de fatiga, lo que vamos a estar intentando hacer aquí son respiraciones. Vamos a intentar respirar a la parte de atrás de nuestro cuerpo. Les muestro. La mayoría de nosotros tenemos mucha conciencia sobre la posición pélvica. Donde tiene que estar nuestra pelvis. Pero no tanto sobre la noción de nuestra inclinación y desplazamiento de nuestras costillas. Inclinación y desplazamiento. Lo que tiene de bueno esta serie de cinco ejercicios por un minuto cada uno es que tenemos muchos lugares a donde nosotros podemos tomar conciencia de cuánto estamos inclinando y cuánto estamos desplazando. El trabajo que vamos a estar haciendo es principalmente llenar nuestra lumbar de aire para que nuestra postura sea sostenida mucho más por esta bolsa de aire, por este airbag que podemos hacer, usar a través de respirar a ese lugar que por nuestra musculatura. Cuando nosotros estamos fuera de nuestro eje, nuestros músculos se tienen que activar para poder mantenernos en el lugar. Cuando nosotros podemos entrar en ningún desplazamiento de que mi oreja esté por encima de mi tobillo y todo entre medio esté en línea y no haya ningún quiebre en el camino, ya sea de sifosis o de lordosis, lo que termina sucediendo es que nuestros huesos sostienen la postura y nuestros músculos se pueden relajar y los podemos activar si necesitamos activarlos, pero no porque hay que activarlos. Entonces, setemos primero la parada, la colgada, que es lo más importante que vamos a estar haciendo. Una vez colgados, lo más fácil que suceda es que haya un desplazamiento de las costillas hacia adelante, un desplazamiento de las caderas hacia atrás. Me colgo de lado solamente para que lo vean, que es más o menos esto que estoy haciendo ahora. Y queremos contrarrestar esto llevando nuestra pelvis para adelante y nuestras costillas para atrás. Al mismo tiempo, esto es desplazamiento, cadera para adelante y costillas hacia atrás. Al mismo tiempo, lo que queremos hacer es inclinar nuestras costillas ligeramente hacia abajo. Esto va a ayudar a que se activen nuestros oblicuos y nuestro transverso abdominal. Esto va a ayudar a que se genere algo que se llama bracing y nuestro aire se mueva directamente a donde no hay activación, que es la parte de atrás de nuestro cuerpo. Así nuestra lumbar va a poder estar siendo sostenida hidráulicamente por la presión que nosotros estamos generando a través de llevar aire a ese lugar. Si estás lista, listo, comenzamos. Toda esta práctica nosotros la vamos a hacer a través de la respiración. Vamos a buscar inhalar en 5 segundos y exhalar en 5 segundos. Lo que nos da 6 respiraciones. Inhalando lento y con control. No quiere decir que te llenes de aire, sino que el aire entra y el aire sale en 5 segundos. Yo no lo voy a estar guiando, te lo voy a ir recordando de vez en cuando. Pero lo importante es que vos empieces a tomar esa conciencia. En el lugar en el que estás, exhalo todo el aire. Inhalo en 5 a la parte de atrás del cuerpo. 4, 3, 2, 1. Exhalo en 5, 4, 3, 2, 1. No pulmones llenos. Inhalo en 5, 4, 3, 2, 1. Exhalo en 5, 4, 3, 2, 1. Nos colgamos en 5, inhalo en 4, 3, 2, 1. Exhalo en 5, 4, 3, 2, 1. Dejo que los hombros caigan, continúo con la respiración. Ustedes. Intento traer la pelvis un poco para adelante, las costillas un poco para atrás. Muy poquito, para sentir que el aire realmente está expandiendo la parte de atrás de mi cuerpo. Recuerda que siempre, si necesitas, puedes poner un poquitito más de peso en los pies. Pero lo importante es que pongas peso, que saques peso, digamos, verticalmente. Que no te vayas mucho hacia adelante ni mucho hacia atrás con los pies para poder hacer este balance. Inclusive puedes hacer abriendo las piernas como si fuese una heroína. O con Stag, una pierna adelante y la otra atrás. Mantengo toda la relajación que pueda mantener. Es una práctica de relajación a través del entrenamiento. Queremos mantener nuestro sistema nervioso relajado. 3, 2, 1. Salimos de aquí, entramos en el perro mirando hacia abajo. Manos en el piso, rodillas se doblan para darle espacio a que los hombros se abran. Las costillas se meten ligeramente hacia adentro. Se alarga la lumbar hacia atrás. El sacro, porque tenemos las rodillas dobladas ligeramente hacia afuera, muy ligeramente. Intento abrir más los hombros. Y respiramos al mismo ritmo. Intento generar espacio. Que el aire empuje mi cadera en la dirección que está alineada con las manos. Esa misma línea que estoy haciendo en manos, brazos, espina. Que el aire empuje. Como si alguien pudiese agarrarte de las caderas en este momento y te tirase para atrás. Mantengo esa respiración. Mantengo el cuerpo relajado. Si puedo estirar las piernas, las estiro. Pero no quiero que el estirar las piernas me saque del ejercicio. El ejercicio es hacer espacio en la columna. Tres, dos, uno. Pierna izquierda adelante. Estiro las dos piernas. Me paro. Giro hacia el lado del largo del yoga mat. Doblo las rodillas. Y mantengo las caderas por debajo de las costillas. Y las costillas por debajo de la cabeza. Intento no generar un arco, sino traer las costillas baja ligeramente hacia atrás. Bajar un poquitito más si es posible. Alargar el torso. Y queremos no girar demasiado los pies. Mírenme a mí. No queremos hacer esto. ¿Sí? No es esto que estoy haciendo ahora. Que es más como la diosa. Es un poco más tai chi con los pies ligeramente hacia afuera. Como si fuese un doble guerrero dos con las rodillas dobladas. Y mantenemos aquí. Para hacerlo más difícil. Para que el reto de mantener la respiración relajada, el cuerpo relajado, el sistema nervioso relajado, sea mayor, para que ese reto sea mayor, puedo bajar más las caderas. Pero tengo que poder sonreír. Tengo que poder mantener la relajación. Vamos a la parte divertida. Parada de manos. Manos al piso. Levanto. Y hago lo mismo. Pongo un pie contra la pared. Traigo las costillas hacia adentro. Empujo a rechazar. Levanto lo más posible con el pie izquierdo o el pie derecho. Uno de los dos fuera de la pared. Pero si necesito, las plantas de los pies pueden estar en la pared. Intento abrir los hombros y cerrar costillas. Un poquitito. Para que esté alineado de las manos a los hombros. De los hombros a las costillas. Lees una línea entera de las manos a las caderas. Una gran línea. Como la que estamos haciendo en el perro mirando hacia abajo. Puede ser con las piernas estiradas. Una a la vez. O lo que sea. Pero buscamos de nuevo. Que la relajación venga. De nuestra respiración. Poder sentir. Que no estoy haciendo tanta fuerza para sostenerme. Sino que más bien estoy proyectando los brazos. Y respirando para generar espacio. Cuando te des cuenta. Ya va a haber pasado el tiempo. Y bajamos. Posición de la heroína o del héroe. Me puedo sentar en mis muñecas. Y eso fue muy fuerte. Alargo el torso. Desde las costillas bajas. Me muevo hacia atrás. Esta misma alineación que estamos haciendo en todas las posiciones. Son cinco direcciones en las que hacemos el mismo movimiento. Cierro los ojos. Calmo la respiración. Después de eso comenzamos a salir. Y nos colgamos nuevamente. Respiro. Ya dentro de la meditación ya conocemos los movimientos. Intentad que la caja torácica se abra con la respiración. Y que el aire que salga no sea forzado. En esta posición queremos tener más aire adentro que en otras posiciones. Permití que haya más aire. La exhalación es más corta, por así decirlo. Más playita. Menos profunda. Y la inhalación es más profunda. Sigue siendo cinco segundos. Tres, dos, uno. Perra, perro mirando hacia abajo. Duele rodillas. Alargo el cuerpo. Respiro para alargar un poquito más. Acordate lo que se sentía estar colgada. Ahora sé lo mismo. Como en este perro. Si podés estirar las piernas. Pero no es necesario. Siempre buscando esa línea de apertura de hombros con costillos hacia atrás. Pie izquierdo adelante. Quiero ser al lado largo del mat. Doblo rodillas. Bajo caderas. Tal vez un poco más esta vez. Y siento que esto es muy fácil. Brazos arriba. Acordate que después viene una parada de manos. Y de nuevo. No queremos que las costillas salgan hacia afuera. Esto que estoy haciendo en este momento. No queremos que suceda esto. Sino que queremos lo contrario. Queremos poder mantener una espalda neutra como la que teníamos cuando estábamos colgadas. Trayendo el sacro ligeramente hacia adentro. Las costillas en desplazamiento hacia atrás. Y la cabeza por encima de las caderas. Y de ahí bajo. Si bajar me cambia la posición de la espina. Tengo que subir un poquitito más. Recordá tu respiración. Hacela más suave. Tal vez 6,5 pero respira menos. Despacio estiro las piernas. Manos al piso. Parada de manos. Tal vez la otra pierna ahora contra la pared. Lo mismo. Relajo el cuerpo. Intento proyectar solamente y respirar a la lumbar. Ese es tu trabajo. Mantenerte lo más calmada posible. Son pequeños retos que le damos al cuerpo para entender que puede relajarse. Que nosotros conscientemente podemos relajarnos. Que la utilización de nuestra respiración puede ser una herramienta de poder controlar a nuestra mente. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Llevando la mente a diferentes lugares. Y va a empezar con el discurso. Dejala ir. Tres, dos, uno. Posición de la heroína. Puede ser con las piernas un poquito más abiertas. Damos un poquito de amor en las muñecas sentándonos. O simplemente en posición de meditación. Cerrando los ojos. Alargando el cuerpo. ¿Escuchas tu latido del corazón? Bájalo. Baja el latido. Levantamos las caderas. Pongo las piernas en el piso. Me vuelvo a colgar. Tal vez un poquito más cerradas las manos entre sí. Y si voy a levantar los pies del piso doblando las rodillas, me aseguro que mis rodillas estén alineadas con mi cadera y mis costillas. A veces las traemos muy adelante. Y eso nos quiebra un poco la posición que después no la podemos llevar a los otros lugares. Quiero buscar ese bracing de llevar las costillas hacia atrás al mismo tiempo que abro los hombros y llevo las rodillas ligeramente hacia atrás. Sin llevar el sacro hacia afuera. Mantiendo el sacro ligeramente hacia adelante. Calmo el cuerpo. Calmo la mente. Calmo la mente. Salimos de aquí, perro mirando hacia abajo, manos en el piso. Doblo las rodillas ligeramente. Quiero hacer espacio. Intento girar mis axilas ligeramente hacia mi cara, como pasaba cuando estábamos colgadas. Generar espacio en la parte de atrás del cuerpo. Uso el aire realmente ahora como un compresor. Quiero llevarlo. Quiero hacer énfasis principalmente en la inhalación. Quiero llevarla a la lumbar. Quiero hacer espacio. Que la inhalación sea el compresor y la exhalación es solamente una relajación. No la controles tanto. Pie izquierdo adelante nuevamente. Última vez. Posición de la diosa. Bajo caderas. Doblo rodillas. Alargo el torso. Relajo aquí. Intento relajar más el cuerpo. Este es el momento. Fíjate. Tu lengua, tu boca, tu cara, tus ojos. Tus manos. Si aparece un tembleo. Un temblequeo. Lo puedes parar. Puedes decirle, está todo bien. A través de la respiración. Busca eso. Tres, tres, dos, uno, estiro. Última parada de manos. Me fijo si no tengo demasiado peso en la mano izquierda o en la mano derecha. Intento que haya la misma cantidad de peso. Proyecto con los dos brazos. Y quiero sentir esa línea larga, como cuando estábamos colgados. Larga, 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 larga. Y chequeo mi rostro, mi lengua. ¿La puedo relajar un poquitito más? Puedo mantener la proyección y la respiración, relajando un poquitito más, tal vez el piso pélvico. Tres, dos, uno, bajo. Posición de la heroína, última. Me siento en mí misma. A mis flores de talones, tal vez masajeo los dedos a través de poner mis manos por debajo de las tibias. Tal vez no llego a lo que sea. Despacio salimos. Hacemos un movimiento de transición. Invitación a que después de esto hagas tu práctica personal o Shavasana. Para que no te pierdas tu momento de relajación. Solamente un poquitito de golpeteo. Soltando los brazos. Soltando la cara. No sé cómo se va a escuchar esto después con el micrófono y yo saltando. Sacudiendo un poco las tensiones. Estos movimientos sirven mucho después de un momento de tensión. Después de una práctica de tensión. Por más que haya sido con objetivo de relajación. Quiero poder relajar mis ojos. La parte de abajo del ojo, donde serían estas ojeras, ¿no? Como si pudiese colgar ahí. La parte de atrás de mi cabeza. A donde el occipital. A donde el cuello. Y la cabeza se unen en el occipital. Busco ese lugar que tiembla ahí también. Hacemos lo mismo con el cerebro. Nos metemos un poquito más adentro. Esa parte. La parte de atrás del cerebro. Intento que golpetea un poquitito. Y ahora el cerebro entero. Como si quisiese que el cerebro pegue en la parte de arriba y la de abajo del cerebro. Como si fuese un caramelo en una lata. ¿No? Y ahora el lóbulo frontal. La parte de atrás de la frente. Quiero sentir que está moviéndose. Inhalo profundo. Inhalo pulmones. Exhalo por boca. Una vez más. Inhalo profundo. Próxima vez que inhalo. Estiro piernas. Llevo brazos hacia arriba. Dejo de golpetear. Exhalo. Llevo la energía hacia abajo. Lento con las palmas hacia abajo. Busco tierra nuevamente. Hacemos una vez más. Inhalo brazos por los lados. Junto energía. Y exhalo presiono hacia abajo. Y exhalo presiono hacia abajo. Hacemos una vez más. Se sintió rico eso. Invitación a que te acuestes en este momento y hagas un Shavasana de 5 minutitos. O que inicies tu práctica personal. Si es que tenés una. Si quieres practicar conmigo también hay un montón de otras clases completas. Lo podés hacer en este mismo canal. Si nos dejas un like o te suscribís o un comentario nos ayuda mucho a crecer como escuela. Que tengas un lindo día. Chau, chau.